El proceso productivo arranca con la recepción de la materia prima, que se reciben de manera granel. Son alojadas en los silos. Luego pasamos al proceso del amasado, donde la persona encargada del sector tiene cargada la fórmula en una computadora y, de manera automática, la materia prima se descarga en la batidora y después de varios minutos de mezclado de los distintos ingredientes, se forma una masa. Al mismo tiempo, en otro sector, se hace el relleno. Se mezclan los distintos ingredientes. Y después de varios minutos de batido, se logra la consistencia ideal. Una vez que la masa está lista, la misma va a una máquina que se encarga de aplanar y de cortar el producto. Luego ingresa al horno. Después de eso, entran al túnel de frío. Pasan por el sector de apilado. Pasan por el sector de apilado.